La parita que está, quien te adora, quien te llora y suspira por verte En mi corazón lágrimas vierte, porque tú eres la esperanza de mi amor Si me dieras tan solo esperanzas, de venirte conmigo algún día Con paciencia yo te esperaría, y sería un gran alivio a mi dolor Música Chaparrita de ti me despido, me retiro ya de tu ventana Solo espero el mirarte mañana, y con tu alma correspondas a mi amor Música 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 Música